La verdad es que prácticamente prefiero darle el dinero en mano, ¿eh? Bueno, lo voy a invertir en un pedido. Por eso digo. Tú dame el dinero y yo te devuelvo el dinero. Pero mira, el dinero. Tú dame el dinero y yo te devuelvo el dinero. Yo se lo devuelvo el domingo. Sí, pero yo... yo... yo le entiendo, ¿eh, hermano? Yo le entiendo, yo haría como es. Prefiero darte el dinero y ya luego tú te gastas ese dinero en mí o en lo que tú quieras. Pero yo te devuelvo tu dinero. Es verdad. Yo ahí estoy con él y le entiendo, empatizo con lo que dice. Me parece bien. Tú imagínate que fuera otro tipo de compra, que das como un junkie. Tú imagínate que le digo al rata que el dinero que me presto para comida o no sé qué, se lo devuelvo un... No, 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 no. Muy mal. Carne, solo volvás en carne. Claro, se lo vuelvo en carne. No, 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 no. Imagínate, no. No te irás trago ya por un tónico. Disculpa, se lo ha llevado todo mi pareja. Lo siento. No se preocupe, no se preocupe. Tengo mucha piedra, eso sí. La piedra ciertamente también me viene bien. Pues tengo casi 200. Si me dice Freya, antes de intentar vender montones... Si quieres acercarte a mi clínica, te la doy. ¿Esa es la clínica? Sí. Pondré el carro delante, pues. Ah, sí, claro. Y así, con repertorio un poco de toto. Lo siento, como he dicho que es prima mía. Voy recopilando las viejas. Si quieres la piedra, te la doy. No. Da, da, da. A buen precio, lo que sea, ya está. Me vendría ciertamente bien. Bueno, señores, tengan buen día. Sí, pero te voy a enseñar a la tabacadera. Vamos al estanco momento, ¿no? Ah, ¿cuál estanco era? Es que nos trae la verdad. A la vuelta de la esquina. Justo al lado de la tienda de ropa. Hay que decir que para San Denysia tan grande es prácticamente... Está todo prácticamente al lado. Sí. En el centro está todo muy bien, sí. Hemos probado, es un poco mala idea, ¿eh? ¿Sí? A ver, qué divertido es. Sale volando. ¡A eso me encanta! Dejémoslo en que casi tenemos un accidente bastante grande. Un segundo y aviso. Me van a atar. Eh, Pietra, ¿y querréis ver la tabacadera ahora que no hay... Supongo. Eh, pues... Tienes que dar la vuelta. Vamos por aquí y damos la vuelta a la manzana. Es mejor, porque como tengo que dar vuelta, a lo mejor me... A lo mejor me llevo una para volar, para volar. ¿Qué eres corto, qué? Casi no hay nada. Tienes que dar la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta. Vamos a ir. No hay nada. Tienes quekérale. Tienes que darte. Tienes que darte. Tienes que darte. No, 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 no. ¡Sorun pivote! 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 Con permiso del ayuntamiento creo que voy a colocar esto un poquito más adentro ¡Claro adelante! ¡Sorun pivote! ¡Soy escucha la música! Con un color de labor ¡Ahí está! Y este trozo es propio de la mía ¡No te preocupes! he adquirido un arma letal ¡No te preocupes! ¡Sorun pivote! Je te Olha! ¡Asísino! ¿Dónde está la seria laspace de la espera? ¡Asísino! ¿Dónde está la force? ¿Qué has hecho con asesino? ¿Dónde está? ¡Asesino! Hay que decir que se le da bien escondido. Es un poco ninja, por lo que veo. Parece que se te ha escapado. Se te ha escapado. No le tratas bien. Te has quedado sin animalico. No sé, pero como estoy rondando por ahí le dé hambre. Mientras tú lo buscas, yo le enseño bien al caballero el estanco. Podéis pasar el resto con él si queréis. Está abierto ahora para todos. Es un poco grande la tienda, aviso. Y aquí está mi estanco. Mi humilde y pequeño estanco. Voy a tener productos de importación en breve. Voy a tener tabaco de liar. Voy a tener puro sabano. Voy a tener mecheros de oro también. Todavía falta lo que es la importación. Y luego aparte los productos que hay en el condado. Pero lo guay, lo bonito por decirlo así, no es esto, sino acompáñalo. La parte de arriba es preciosa. Voy a montar un club de fumadores aquí. ¿Os invitóis a venir siempre que queráis? Bien, yo café, todo lo que quieras, pero abajo sí que es cierto que no demasiado. Serviremos café también. Y bueno, aunque no se las voy a enseñar todas, pero hay como 12 habitaciones como esta en el local. Entonces hay un recinto íntimo para que los socios que vengan aquí al club puedan estar tranquilos, fumando, charlando. Arriba tengo un pequeño vestíbulo, todas las puertas tienen su llave para tener privacidad. Está muy bien, la verdad. Está ciertamente muy bien. Estoy contento, la verdad. Y luego aquí arriba, todavía no se ha enseñado lo mejor. Aquí arriba lo mismo, más habitaciones. Y tengo un pequeño salón aquí, pero lo mejor es esto. Tengo un balcón que rodea absolutamente todo el edificio. Y otro más en la planta de abajo. Desde aquí se puede ver prácticamente cualquier punto de Saint-Denis, porque además es uno de los edificios más altos. Desde luego es una buena inversión. Sí. Estoy sin blanca, como te he dicho antes en la mina. Pero fue una buena inversión. Sí, es una muy buena inversión y yo creo que va a salir bien. De hecho, hoy en la apertura sorteé un caballo de importación. Acabaron como 20 personas o 25 personas por la tontería. Eso está bien. Sí, la verdad es que sí. Y que sepáis que estáis bienvenidos aquí siempre. Que en breve, cuando tenga los productos de importación, pues empezaré con el club de fumadores. En tu caso, si no fumas, pues bueno, siempre puedes venir a hacerme una visita. Vendré o no seguir. Y yo te tendré buen café aquí para cuando vengas. No te preocupes. Pues ciertamente seguramente me pasaré. No se preocupe. Y no solamente para los petitos semanales. Vale. Y si algún momento, esto ya te lo digo a ti a modo personal, necesitas un espacio de intimidad o algo así, dímelo que tengo muchas habitaciones, como has podido ver. Pero me vendrá bien para hablar. Hay sitios no demasiado seguros. Aquí ya te digo, si estás tranquilo arriba, puedes hablar sin ningún tipo de problema. Y eso, lo que sea, reuniones, algún tipo de cata de tabacos o cualquier cosa. De todos modos, conozco bastante gente muy fumatora, así que correría un poco la voz también. Te lo agradezco. Yo igual, por lo que sea, encuentro... De hecho, han llegado un par de amigos del gitano, del chico de la taberna. Y no sé a qué se dedican, pero igual les podemos preguntar a ver si les interesa trabajar para ti. En total yo te es buena, porque para que sea la idea, que esto no se lo he dicho al señor Balboa por no darle miedo. He hecho cálculos el último día. Y necesitaría un aproximado de unos 12 mineros. Y creo recordar que no se puede tener a tanta gente en plantilla. No, creo que no. Para que se le cae la idea, creo que los máximos son 5 en plantilla. Y 5 contando a uno mismo, sí. Y con esa cantidad no damos ni siquiera para un cuarto de los petitos. Se está barajando hablar con el gobierno, porque esto a lo mejor a ti te interesa. Que habiliten la posibilidad de tener un pluriempleo. Porque hay gente como yo, por ejemplo, imagínate. Yo no quiero trabajar en la mina, ¿vale? Pero imagínate que yo trabajo en los establos. Pero en los establos trabajo de 8 a 4. Y luego puedo ir un par de horas a la mina para trabajar para ti. Ahora mismo, como pasa lo que pasa y no se puede tener tantos empleados. La única manera de intentar suplir eso un poco sería así. Es que para que sea una idea, ¿vale? Y esto se lo voy a comentar a usted en confianza. Tengo aquí la lista completa de los... De los petitos. ¿Verdad? Actualmente son... 500.000... 2.500... 3.500 de hierro. Voy a hacer un pequeño cálculo mental. Eso pueden ser fácilmente 3 días de trabajo sin parar para ti. Más. Seguro. 6 horas. Hice el cálculo. Son 120 a la hora. De hierro. Contando... Contando piedra. Ya. Eso quiere decir que... Para que se hagan la idea, si estuviésemos trabajando... Cinco personas... A tiempo completo. Serían que cada persona sacase un mínimo de 700 menas. Ya. Es muchísimo. De hecho, actualmente estoy sacando diariamente unas 600... 700... En el mejor de los casos. Ya. Al final, tú tienes que vivir también. Tendrás amigos, tendrás familia... No lo sé. Apenas te conozco, pero... Ya tendrás que tener vida, digo yo. Ahora mismo lo que estoy haciendo, que es por lo que comentaba... Que por las tardes se me complica un poco. Es porque... Yo... Yo... Al final el trabajo de la mina es... Relativamente sencillo. Simplemente agarra pico... Desenivete un poco... Y... Golpea piedra. Ya. Así que... Aprovecho esas situaciones para pensar en mis cosas. Así que no es... Demasiada molestia que digamos. Pero sí que es cierto que hay veces que... Te toca... Pensar y moverte del lugar. Así que ese me complica un poco. Porque si... Imagínense que diariamente... Ya no pudieses seis ahorras, sino solamente tres. O sea, la mitad. Automáticamente ya no daría... Tiempo a la gran mayoría de pedidos. Es que es una lástima porque... Creo que... Muchos ciudadanos no se dan cuenta de lo necesario que es la mina. A la economía de todos. Creo que no se dan cuenta. Es un problema, eh. Las cosas como son. Pero... Creo que no se dan cuenta. Y si no hay minerales... No hay armas. No hay balas. Aparte, no sé si... Bueno... Ah, no. Estaba en la armería cuando dijo el nuevo precio. No, es... Aventa toda la resera, ¿no? Sí. Verdad, qué gracia. Creo que el gobierno lo que pretende es regular ciertos precios. Con... Con... Ciertas acciones, con los impuestos y demás. Ah, pero sí. Me da la sensación de que la economía está rota. Hay gente con muchísimo dinero. Y hay gente increíblemente pobre. Eh, no opino exactamente lo mismo. Y creo que quieren intentar arreglarlo de alguna manera... Pues vamos, es lo que intuyo, eh. Porque a mí me tienen que venir a hacer la visita de los impuestos. La solución no puede ser. No puede ser dejar... Pobre a todo el mundo. Ese es el problema. Eh... Ah, porque para que se haga la idea... Ah, quien se ha acostumbrado a estar ahí arriba, no quiere bajar. Para que se haga la idea... Mi idea de negocio... Se fue... Bastante lejos. Yo... Yo te digo que... Con los gobernadores que hay ahora se puede hablar muy bien, eh. Ajá. Se puede hablar perfectamente. Yo he hablado ya varias veces. De hecho, con toda la... La... La obra del local y todo. Y muy bien. Es simplemente plantearles las cosas... Como para que se den cuenta. Porque muchas veces tú sabes que los gobiernos... Sea del condado que sea... Intentan hacer las cosas lo mejor posible... Y no siempre les sale. Eso lo sé, tío. Eso lo sé, tío. A darme caso. No siempre les sale, amigo. Entonces... ¿Qué pasa? El asesino está malito. Ay... ¿Qué has hecho, tío? Un segundo... Tiene... Señor Bogot... Usted tiene... Yo salí para... No... Es que... Es que yo no estoy aquí. Yo... Yo sí tengo. Está real malito, pero tráenlo con un poco más de cuidado. ¿Has visto que grande está, Mike? Sí, sigue crecido, sí Ahí tiene Perres de esas, hablaré con ellos Habla con ellos, porque ya te digo que yo para todo el tema de la obra de aquí Se han portado muy bien conmigo, incluso con mi hermano también Con un par de gestiones para la tienda y demás Una mierda, ahora estoy esperando No, no, no engañes hermano, que te tratan muy bien Para que se haga la idea, para que entre cinco personas podamos hacer los pedidos completos El intercambio piedra-yer Pues se debería ir Hermano Eh, échate un poquito para la Ay, ay, ay Ay, mierda, mierda, ha sido un accidente Qué... Qué pobre perro, tío Yo sabía que no podías tener un perro Eh, lo hemos intentado Sí, eh, le acabo de pinchar y no va Eh, coge el cuerpo y llévalo un sitio más... Tranquilo A un sitio más al suelo, ¿no? Sí Más como abajo No, 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 no... No, 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 no A lo mejor ahí el nombre asesino sería para otra persona Fue 32 años aguantando esto, no sabe lo que es Si le llega a decir que sí, lo tira por ahí, abajo Me pude cerrar la idea, por eso dije no, no, no Bueno, entonces yo le digo y le animo a que hable con ellos Lo que le iba a decir Dígame, dígame A lo mejor lo que hablo con ellos porque no sé si usted sabe cómo funciona el tema del hierro en la minería No demasiado, yo he ido a la otra minería, a la otra mina que hay pública cerca de Strauberry creo que es Pero me gusta trabajar ahí, personalmente no me gusta nada porque ese jefe es una mierda Fue fatal, las vetas que te salen, que te dice de hierro, apenas hay hierro y sacan más piedra que hierro y... Muchísimo, muchísimo más piedra El tema de la empresa minera es que podemos limpiar los excedentes de piedra para encontrar más hierro Imagínese que cada cinco piedras grandes, equivalen a una mina ¿Cuál es el problema de todo esto? Que actualmente por cómo están las cosas y la limitación de empleados...